ya entonces esta clase bueno es la la enumeración ahí está como partiendo de cero estamos en nuestra segunda clase que es formación de la imagen en el computador algo que igual es interesante revisar, son pocas diapositivas pero creo que vamos a cumplir el trabajo de entender este concepto bastante bien entonces partamos con el primer ítem, formación de la imagen en el cero entonces ya entendimos en la clase pasada en esta conversación que hicimos entre todos sobre que era computación gráfica, que era procesamiento de imágenes, que nos quedó bastante claro que esto va como del computador hacia afuera, la generación de imágenes y entonces estas imágenes podemos considerarlas como sintéticas o artificiales ¿ok? y como para diferenciarlas de las imágenes que son tomadas por una cámara fotográfica en el mundo en nuestro mundo real ¿ya? como para diferenciarlo de eso entonces el proceso de generación y acá es súper importante trabaja con dos cosas esenciales en la formación de una imagen que son objetos y observadores y nos vamos a dar cuenta que son indispensables para formar una imagen finalmente ¿ok? y toda esta idea de la formación de la imagen la vamos a entender que está basada en el ojo humano y y en las cámaras las cámaras fotográficas o cámaras de video entendámoslo de esa manera ¿ya? entonces ¿por qué por qué no solamente con el objeto se forma la imagen con el esquema de abajo queda bastante claro por qué el observador es la segunda parte necesaria para que se termine de producir una imagen ¿cierto? porque con el puro objeto en sí el objeto que sería ese templo que está ahí dibujado no se forma una imagen hasta que ubicamos un observador ¿no es cierto? y el observador B el que está acá va a entregar la primera imagen y el observador C va a entregar la segunda imagen y ambas son del mismo objeto ¿ok? entonces bueno la idea es que esto mismo esto mismo es provocado por los ojos del ser humano de una manera parecida se provoca se provoca en una cámara entonces en una cámara nosotros la ubicamos y formamos la imagen que es esa que se produce ahí y en una cámara sabemos que se produce de forma invertida como está en el dibujo ¿ok? y vamos a entender y vamos a entender un poco más también eso de por qué se forma al revés en unos minutos más entonces otra cosa importante que que de hecho tiene harto que ver con la dinámica o sea con el propósito del curso es mencionar la luz nuevamente que la luz es el factor clave para poder distinguir objetos y y al final en una imagen si nosotros lo pensamos bien todo lo que llega a nuestros ojos es luz es luz a distintas eh longitud de onda en fondo ¿ok? entonces eh eso es ese esquema de observador objeto por supuesto que tiene que estar acompañado quizás no no está dicho formalmente pero tiene que estar acompañado por una cantidad de luz ¿no cierto? para entender la geometría del objeto entonces sin esa luz tenemos una descripción que es menos menos informativa del objeto que si fuera con luz y acá tengo una imagen que había en minutos previos estaba rescatando algunas cosas así que voy a mostrarles eh a ver si la encuentro ya por ejemplo acá eh a la izquierda tenemos algo que donde la luz no participa pero si participa la geometría y si se dan cuenta es bastante plano lo que está aquí ahora si nos vamos al otro extremo lado derecho acá aquí hemos hecho participar la luz de manera completa y cambia bastante el resultado o sea de hecho lo de la izquierda con lo de la derecha la única diferencia que tienen es eh izquierda luz desactivada derecha luz activada y eso provoca una enorme diferencia lo al medio es solamente eh donde llega la luz directamente es como un paso intermedio como como los rayos de luz que hacen el primer choque en los objetos son son esas superficies que están marcadas en blanco ¿no? ¿se están teniendo preguntas chicos o algún comentario que hacer que quieran hacer compartir algo por supuesto que bienvenido sea ya vamos a volver ya entonces eh hablamos del espectro de luz eh ustedes saben que que la luz tiene un espectro bastante amplio y bueno y el espectro de luz visible es un espectro bastante acotado es un subconjunto de de todo ese rango y y hay algunos valores por ejemplo 520 nanómetros está eh en la zona del verde 450 nanómetros está en la zona del color azul y 650 nanómetros está en la zona del color rojo y eso para que lo 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 entendamos eh que nosotros vemos un subconjunto de las cosas de las cosas que pueden ser vistas en realidad digámoslo de esa manera eh si si decimos que que ver es ver eh rayos de luz nosotros hay unos rayos de luz que pasan que se que pasan y y no son detectados por nuestro ojo ok entonces tenemos luz visible luz no visible luz visible la que acabamos de mencionar luz no visible serían las ondas de radio eh los rayos X y de hecho tengo otra imagen que está mejor que esa acá esta donde podemos ver mejor todo el espectro entonces tenemos fíjense que la la parte de arriba es la versión más completa donde tenemos eh longitudes eh de ondas bien largas a la derecha longitudes de ondas bien cortas ondas muy cortas a la izquierda entonces tenemos rayos cósmicos a la izquierda rayos gamma rayos X rayos ultravioleta se fijan que tiene harto que ver con todo lo que viaja por el espacio mientras que eh bueno a la derecha también de dos maneras después tenemos eh luz infrarroja después tenemos microondas ya radar radio eh una una banda de como de de radio también que es broadcast band y y se van cada vez se va alargando más la la longitud de onda del del de de la parte onda de la luz ya y entonces eh nosotros vemos bastante poco y es gracias a la a la maquinaria que hemos intentado que podemos ver eh expandir ese espectro y y volver a acomodarlo a nuestro espectro visible bueno entonces habiendo dicho esas cosas ya podríamos decir entonces que para componer una escena realmente necesitamos una fuente de luz un objeto y un observador tal cual como está ahí o sea lo que ocurre bueno ya sea observador o cámara ok después vamos de a poquito vamos a ir haciendo la transición más a la cámara y nos quedamos con la cámara ahí en adelante es posible formar una imagen haciendo un seguimiento de la luz ya y eso es lo que hemos conversado eh en la clase introductoria también este este seguimiento de la luz en el fondo si nosotros eh pudiésemos encontrar una manera de de saber cuáles son los rayos de luz que eventualmente llegan aquí y chocan acá al al ojo llamémoslo eh son de distintos lados por supuesto no es solamente el rayo que llega directamente al sol sabemos porque si no no veríamos los objetos pero son los mismos objetos que emiten rayos de luz eh y por ende los vemos esa es la razón por la cual los vemos cuando vemos algo es porque está emitiendo rayos de luz eh emitiendo en realidad no es la palabra más precisa ¿cierto? sería reflejando rayos de luz de alguna fuente que emite luz eso sería mejor ¿ok? eh bueno solamente mencionar que tenemos algoritmos ya clásicos a esta altura como ray tracing y otros fotomapping que lo vamos a revisar más adelante y sabemos que está basada en este principio siempre siempre considerar chicos que cuando hacemos este seguimiento de luz completo con los rebotes es un es un algoritmo costoso muy costoso por eso es que existe hardware dedicado eh RTX ray tracing hoy en día núcleos de ray tracing en la tarjeta gráfica todo para poder suplir ese costo comparacional tan grande que ocurre en cada cuadro por segundo al calcular al calcular solo la luz imagínense después hay que calcular el resto de las cosas que tienen que ver con geometría textura y algún movimiento y algún movimiento de la geometría bueno empezando a enfocarnos en la cámara ok la cámara esnopeica es una cámara es la primera versión de cámara que existió y la cámara esnopeica es una cámara bien interesante si ustedes se fijan ahí hay un orificio en una caja esa caja es la cámara ok entonces como tomar el concepto más básico de la palabra cámara que es como una región cierta encerrada una cámara y tiene un orificio donde puede entrar la luz ok y en la espalda de la cámara por dentro se ubica como el receptor de la luz en el fondo de toda la luz que llega aquí y ese receptor va a poder si es fotosensible lo suficientemente fotosensible aquí se refiere fotosensible en el fondo que que en el fondo que los rayos eh puedan verse de alguna manera ok voy a hacerlo así tan tan poco preciso como eso ya que se vean de alguna manera y que no sea como algo eh que absorba los colores ya y no muestre nada ya todo lo contrario queremos que algo que pueda mostrar los colores entonces eh una por ejemplo una lámina blanca algo así y la idea es que los rayos de luz van a llegar ahí y al haber al haber tanta oscuridad en esta cámara en relación al edificio que el edificio no alcanza a compensar como para iluminar el cuarto solamente va a llevar rayos al fondo quien esté parado acá adentro o pueda mirar acá adentro podría ver la imagen formada por el entorno afuera esa es la gracia y y se puede modelar con un sistema geométrico como está como está he hecho algunas propiedades ahí de relación de triángulo y quiero mostrarles entonces si ustedes hacen este experimento con una caja eh voy a mostrar acá en youtube hay muchos videos de esto por si acaso van a pillar varios fíjense eh estas personas pusieron un camión eh con un orificio y van a hacer el experimento y ellos ellos se van a quedar dentro de la parte del camión de atrás y y van a ver qué imagen se forma al fondo ok en la misma idea are you ready déjenme trabajar bueno y ahí si se fijan ese es el fondo por dentro el fondo del camión y lo primero lo primero que pueden notar claro que como dice la chica en el video que la imagen está al revés ¿cierto? y eso está bien que pase porque los rayos al pasar por ese punto focal eh se cruzan se cruzan los que los que venían de arriba para abajo ¿ya? eh se cruzan con los que venían de abajo para arriba y y y y los que estaban arriba van a quedar abajo y los que estaban abajo van a quedar arriba ¿cierto? después de ese cruce ¿ya? eh acá hay acá hay más un poco más a ver ahí ahí se ve se ve un poco mejor ¿se fijan? está como con con menos contraste se alcanza a ver más como fuera como una especie de televisor ahí también ¿ya? bueno ahí hicieron algunos ajustes se fijan pusieron una sábana parece y después se pusieron a manejar y podían ver era como tener una cámara era como tener una especie de cámara trasera del auto igual súper interesante ¿ya? si ustedes tienen una caja así como para en términos concretos ¿ya? si ustedes tienen una caja y ojalá suficientemente grande háganlo un orificio ¿ok? y y llévenla para afuera donde llegue mucha luz y traten de poner un teléfono dentro si la caja no es tan grande como para que quepan ustedes de lo contrario pónganse ustedes dentro de alguna forma y vean que se forma vean que imagen se forma podrían compartir esos experimentos me invito que todos lo hagan y de lo contrario háganlo con un teléfono déjenlo dentro y y graben y ven que pasa bueno sigamos con esta idea ok entonces esta es la cámara sonopeica o pinhole camera y bueno si la modelamos así como algo totalmente geométrico desde la geometría tenemos entonces que un punto eh un rayo digamos que pasa por ese punto ok y viene acercándose al hoy al orificio de la cámara a la apertura entonces va va a llegar a un punto de la parte trasera que va a estar en una coordenada eh y ok y eh eh y va a estar en una coordenada eh menos de ok y y y eso eso es es como con relación de triángulo por si por si acaso ya eh la la cualquier punto que esté sobre de esta línea Z va a estar en el fondo eh invertido acá y cualquier punto que esté debajo va a estar arriba recording en progreso y una cosa ya ok ok y lo importante acá lo importante es que el hay un plano ok ya el plano que es Z igual menos B ok que este Z recordemos ahí y esto es YZ ok por eso es que la coordenada sale ahí no es que esté mala no es que salga al revés porque no estamos modelando como XY sino que YZ ya entonces eh hay un Y proyectado y hay un menos Z o sea un Z menos D que tiene que ver con y aquí hay algunas relaciones o sea cuánto vale YP Y proyectado cuánto vale X proyectado también eventualmente si lo vemos desde el otro lado ahí está la relación ya es el Y el Y original ya partido por cociente Z con D ya negativo por supuesto porque está dado vuelta cruza como el eje central y lo mismo con el XP ok entonces ese punto al finalmente el punto completo XP YP menos D corresponde a la proyección del punto X y Z libre en el espacio ok esto es importante igual si ustedes se fijan hay un ángulo de visión acá hay un ángulo de visión o sea dependiendo de la geometría de la caja nosotros vamos a ver más o menos eso es importante entonces eh la forma de la caja inmediatamente especifica eh el ángulo de apertura y eso tiene mucho que ver también con las cámaras ¿se han dado cuenta? ¿cuál es el ángulo de apertura de la cámara? tiene que ver mucho también con cómo es la distancia que tiene con el punto focal ok el tamaño del receptor todo eso va a entregar distintas propiedades que finalmente dicen también cuál es el ángulo de visión si ustedes ahora eh intuitivamente qué qué cambios harían si quisieran eh aumentar el ángulo de visión qué cambios harían en la caja mismo una idea y sea más grande ya idealmente el orificio de la caja es ideal dejarlo pequeñito pequeñito así como como representando como un punto ¿no? ¿ya? pero claro hay que ser un poco y lo otro agrandar la caja sí por ahí va pero como ser más preciso en h o en d en el fondo agrandando h si lo dejamos por ejemplo de acá hasta acá por supuesto que agarramos más imagen y se forma un mayor ángulo pero también imaginémonos que no es posible agrandar h porque es muy caro el material del fondo ¿no es cierto? imaginémonos que el material que recibe la imagen es material especial caro entonces podemos acercar manteniendo h lo acercamos y lo dejamos por acá ¿ok? por acá ¿y qué pasa con eso? se forma un ángulo ¿ok? que es mayor ¿ya? entonces eso es importante porque el fondo los rayos que imagínense que viene un rayo de acá y llega acá por supuesto pero llegaría como por ahí chocaría con el costado entonces la única manera que choque con el fondo o es acercando el fondo o agrandando la caja o sea al final nos hemos dado cuenta que funciona agrandando la caja pero como también achicando la caja y por supuesto que si quisiéramos reducir el ángulo de visión entonces agrandamos disculpen agrandamos de ¿cierto? y dejamos esto más al fondo todavía no son maneras de de jugar con el ángulo de visión ¿ya? y esto está muy muy eh inspirado naturalmente en lo que es el ojo humano entonces el ojo humano tiene un lente tiene un orificio acá que claro deja entrar más o menos luz dependiendo de la oscuridad ahí igual voy a volver a tomar tu punto Fabricio que claro si hay poca luz ambiental eh probablemente uno podría ser entonces el orificio un poco más grande y si hay eh mucha luz es suficiente con un orificio más pequeñito igual que cómo funciona el ojo ustedes saben esto nosotros tenemos nuestro iris que son como puertas que se ¿cierto? se abren o se cierran son como con puertas para dejar entrar más o menos luz y aquí tenemos un lente y aquí está igual está igual como una cámara o sea deberíamos decirlo al revés en realidad la cámara es muy parecida al ojo y llegan los rayos de luz y después se depositan acá atrás en los conos y los bastones ¿ok? los conos y bastones que es como está está caricaturizado como por esta línea negra que está en el fondo conos y bastones reciben estos estos valores energéticos y estimulan a los conos de los bastones y ahí pasa toda la magia que por supuesto que yo así como como tampoco o sea le estoy contando no más pero cuesta entender bien ¿cierto? cómo finalmente nosotros a partir de esos valores generamos color en nuestra información ¿cierto? como realmente que vemos un color ¿cierto? todo pasa a través de ópticos nerviosos y llega al final cerebro y ahí procesamos el cerebro etcétera etcétera es un proceso bastante complejo si lo revisamos o sea es como toda la maquinaria que describe una cámara ya fue originalmente hecha por la biología por por la evolución de las células de los seres vivos así que impresionante esto hay un video hay un video que voy a tratar de encontrarlo que muestra cómo cómo evolucionaron cómo evolucionó la vista en los seres vivos y es muy interesante porque muestra que muestra cómo distintos seres vivos de la evolución de los de los animales de las especies fueron incluyendo como estos sensores para para la luz fue como partió muy básico como sensores de luz y esos sensores de luz les ayudaban entonces a saber cuándo estaban en presencia de la luz y no estaban en presencia de la luz y eso les ayudaba como para recibir calor o para esconderse de algún enemigo etcétera y ahí fue mejorando y todos y después todo fue como convergiendo a lo que es el ojo en el fondo de distintas versiones de ojo ok entonces bueno estos ahora ustedes podrían preguntarse ya y qué tiene entonces por qué nosotros vemos en el espectro que vemos es justamente porque los cones y los bastones reaccionan en ese espectro en otro espectro no les pasa nada es como que ignoran la información ok y eso entonces nos permite formar una imagen en base a los colores rojo, verde y azul ok y ahí formamos todos estos colores esto es un dato extra nomás que mientras mientras un día estaba haciendo esta clase me topé con que habían estudios científicos que explicaban un poco por qué por qué las mujeres veían más colores que los hombres y era porque aquí a esta altura no me acuerdo muy bien no me acuerdo si eran los conos o los bastones hay uno de los dos ok lo tiene mejor desarrollado la mujer y y ese mejor desarrollo le permite mayor sensibilidad ante la información lumínica por lo tanto le permite distinguir variaciones pequeñas las puede distinguir con mayor facilidad ese mismo bastón o cono que es uno de los dos no son los dos está menos desarrollado en el hombre quizás por algún motivo evolutivo no sé de los miles de años y y si de repente han encontrado no sé los 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 hombres que están aquí presentes han encontrado que a veces le ha costado distinguir colores bueno tiene que ver con una razón un poco biológica que hay detrás ahora si nosotros si nosotros vemos acá cuando yo encuentro que siempre que se muestran los colores unos al lado de otro es súper fácil distinguirlos o sea no es que yo esté viendo ahora todos los verdes iguales sino que yo los veo distintos pero cuando cuando me presentan uno solo y no están los otros para comparar como que claro ahí uno dice claro ahí cuesta y ahí uno dice verde siempre o lo mismo con los tonos de rosado ya pero viendo uno al lado de otro se puede distinguir fácilmente ok lo le haría hecho un meme por si acaso nada más ya entonces independiente del tema de los colores ok igual vemos una gama de colores al final que es lo importante entonces la computación gráfica volviendo a la cámara chicos teniendo ya lo que es rayos de luz color de luz longitudes de onda ahora existe un concepto de cámara en la computación gráfica la cámara así como cuando ustedes juegan un juego en tercera persona primera persona ¿no es cierto? hay una cámara ahí un concepto de cámara y es súper importante y de hecho una de las primeras cosas que vamos a aprender cuando programemos OpenGL entonces la cámara de la computación gráfica que es la cámara virtual se basa bastante en la idea de la cámara esnopeica ok pero es modificada y tiene una modificación importante que es que para evitar este plano invertido que no tendría ningún sentido virtualmente porque de hecho la pantalla es como una lámina ¿cierto? que no tiene como no tiene como una una noción de que está en el fondo de una caja no tiene nada que ver con eso ¿cierto? es como una lámina que está para visualizar un mundo virtual entonces se puede hacer algo de hecho quiero que ustedes lo deduzcan volvamos a la cámara de acá ¿qué cambio qué cambio tienen ustedes con total libertad y por supuesto olvidándose un poco de la física de la luz pensando más en el mundo virtual si lo de atrás se llama plano de proyección ¿ok? esto esto se llama plano de proyección ¿dónde ubicarían ustedes el plano de proyección para que la imagen salga orientada correctamente? ¿o a partir de dónde la imagen podría salir orientada correctamente en el fondo? ¿dónde trasladarían ese plano de proyección para que para que salga la imagen orientada correctamente? ¿dónde pueden si no están seguros contesten igual no más si es pura es como para ir desarrollando la intuición ¿ya? ¿sería muy cerca del edificio? ¿o no? ya andamos ahí súper cerca súper cerca con la respuesta es en realidad adelante sí adelante es importante claro es decir adelante el edificio ¿ya? adelante pero está súper cerquita adelante el edificio comenzamos a tener una imagen que está correctamente orientada ya no sale al revés ¿cierto? este punto focal hace la diferencia de hacia la izquierda o a la derecha si la imagen empieza a estar dada vuelta o no entonces por supuesto que empiezan a aparecer un montón de problemas de la física si nos ponemos adelante que cómo construimos la cámara adelante ¿cierto? ya es ese otro problema como que nos metimos en otro zumbay pero eso lo vamos a ignorar ¿ok? porque en la cámara virtual ese problema no existe solamente existe el beneficio al hacer eso entonces el cambio que vamos a hacer es que el plano de proyección que se llama lo que está atrás lo vamos a situar adelante ¿ok? y situándolo adelante aquí estaba la imagen en realidad mejor hecha ¿ok? este plano de proyección lo situamos adelante a cierta distancia del foco y haciendo eso entonces nosotros tenemos ahora como una ventanita en la que vemos el mundo ¿ok? que es como algo algo nuevo porque antes teníamos un ángulo de visión ¿ok? pero con la ventanita es como si estuviéramos mirando a través de una ventana literalmente estuviéramos adelante así entonces además del ángulo de visión tenemos esta ventana con marcos ¿ok? que recorta la imagen no vamos a recibir rayos de acá de afuera dado que tenemos esta ventana como que el sacrificio por poner el plano de proyección adelante es este recorte que se forma y que es el recorte que se forma en nuestras pantallas la misma idea cuando ponen un juego por ejemplo full screen pongan cualquier juego en primera persona full screen y el recorte que tienen es justamente su pantalla misma así que ese es el cambio que hacemos y por lo tanto ahora tenemos el concepto de clipping o recorte de ventana ¿ok? se llama clipping en inglés y probablemente lo han escuchado antes entonces ahora miramos a través de una ventana que es como que se siente muy familiar ¿cierto? como nosotros que actuamos con el computador ya chicos entonces la primera parte era prácticamente el 80% de la clase y con lo que quiero que se queden es con el concepto de la cámara virtual que tiene el plano de proyección adelante del punto focal ¿ok? entonces lo que termina pasando es que si se fijan punto focal en realidad el mejor nombre centro de proyección ¿ok? el centro de proyección no el plano de proyección entonces al formar este sistema de la derecha quedamos con un centro de proyección que se encuentra detrás del plano de proyección y justamente así es como funcionamos en en cualquier API de programación 3D OpenGL Deep X Vulkan ¿ok? y y después vamos a entender que podemos lograr distintas proyecciones en el plano de proyección valga la redundancia dependiendo si ese punto ese centro de proyección lo ubicamos a una distancia finita o infinita del lejana al plano ¿ok? distante del plano o sea como si este punto ustedes lo estiran lo estiran hasta el final hasta el infinito ustedes obtienen un un tipo de proyección acá la imagen se ve de una manera y si ustedes lo dejan a una distancia finita como está aquí se ve de otra manera pero creo que eso no me acuerdo si va a aparecer hoy día que quizás no bueno sobre interfaz de programación creo que estos son déjeme revisar antemano ya es poquito sobre interfaz de programación algunas cosas básicas y de hecho esto lo vimos en la primera clase que es los dispositivos de input output que ya los tenemos claros todo esto por supuesto que es manejado por drivers del sistema operativo y por supuesto que los aparatos de input output que tienen que ver con la parte gráfica van a interactuar con una API de programación gráfica que hay una librería gráfica y esto eventualmente construye una aplicación un software que hizo algún programador entonces las aplicaciones gráficas pueden tener interacción o sea por supuesto van a tener interacción visual desde la máquina al usuario pero también van a tener interacción desde el usuario a la máquina como input de información que el programa va a estar esperando cambios de input algo bastante normal esto es un modelo histórico de un modelo de dibujado que existía antes que uno podía moverse a través de los ejes X y Y y con un lápiz ahí y ahí se ocupaba cosas como para dibujar planos arquitectura otro tipo de cosas más arte también porque no y era una máquina bidimensional de dibujado basado como en desplazamientos en X y en Y no sé si alguno ha visto una en como realmente yo me acuerdo de haber visto alguna en algún momento las pueden googlear si quieren verlas por lo general estas barras son de metal así como imagínense unas barritas de metal y aquí hay una hoja en la que se puede dibujar sobre movimientos ortogonales generan movimiento libre pueden generar curvas etcétera etcétera ok y ese modelo de dibujado que si bien es histórico yo la verdad que desconozco si hoy en día se usa masivamente o no seguro que lo usan algunos pero lo que sí quedó como legado en la en algunos ambientes de programación es que de hecho hay librerías de programación que están basados como en esta línea esta línea que que el lápiz no se como que no se despega del papel y uno dice moverse bueno aquí está como en realidad que si lo despegan pero es como tener el lápiz y ir avanzando y quizás lo puedes levantar un poquito para no ir dibujando o lo puedes dejar cargado y esto sería como los movimientos move2 y line2 respectivamente entonces uno puede generar un dibujo moviéndose a tales puntos y es un poco imita este esquema de la máquina pen plot pero cuando nosotros nos vamos a 3D y en general a las apis de programación visuales esto van a estar basados en el modelo de cámara sintética y no van a tener nada que ver con esto esto es más como una versión pixeleada de dibujar totalmente restringida 2D pero en 3D vamos a tener algo un esquema más completo entonces para dibujar una escena 3D vamos a necesitar estas cosas pongan mucha atención chicos objetos definidos por puntos líneas rectángulos polígonos triángulos por supuesto no sé por qué no puse triángulos ahí un observador que es la cámara y fuentes de luz también sol un sol por ejemplo una luz interna una combustión de algo una luz ambiental de algo muchos tipos de iluminación pueden participar pero basta con uno para tener una escena y propiedades de materiales reflexión refracción color también por supuesto absorción también y es importante al tiro entender que nosotros vamos a trabajar con primitivas cuando programemos vamos a vamos a definir vértices en el espacio vamos a definir y esos vértices van a dependiendo de cómo los vayamos enumerando van a ir generando triángulos en el espacio y esos triángulos son primitivas esa es una geometría primitiva como un ladrillo para construir cosas más elaboradas en base a los triángulos nosotros podemos construir después cualquier malla geométrica que queramos cualquier personaje etcétera y y cualquier personaje de un videojuego o de una aplicación va a estar descrito por un set de vértices y los triángulos que forman esos vértices ok así que aquí hay algunos ejemplos de primitivas puntos líneas triángulos quads pero nos vamos a quedar nosotros principalmente con puntos y triángulos ok las líneas y quads van a aparecer esporádicamente le aprovecho a decir que internamente los quads internamente igual se subdividen en dos triángulos ok los quads son como cuadriclateros ya entonces nuestra cámara empieza a quedar más definida ahora y y de hecho tenemos posición orientación distancia focal y plano de película ok plano o plano o plano de proyección démos un segundo entonces si se fijan orientación a qué se refiere se refiere a estas rotaciones que se pueden hacer en los ejes tanto en bueno si definimos acá x y z por ejemplo ya y este es el centro de proyección ya y bueno este este pipeline que se empieza a producir lo vamos a programar nosotros y lo interesante de esto es que nosotros a partir de una definición de vértices en el espacio esta es nuestra información de input y alguna información que acompañe también a los vértices como para para decir qué vértices forman los triángulos qué tríos de vértices vamos a tener ciertas partes del de este pipeline ejecutan completamente en la tarjeta gráfica entonces al mismo tiempo chicos ustedes además de aprender a programar gráficos van a aprender a programar la tarjeta gráfica haciendo programación paralela pero o sea yo pude no haberse los dicho igual lo iban a hacer o sea en fondo es como para que estén conscientes de que vamos a aprender harto en el camino de pasado lo cual es súper bueno y van a aprender a programar los famosos shaders ¿han escuchado sobre los shaders? ¿alguno? los famosos shaders que quizás por videojuegos o por lecturas que han hecho si de repente les suena bueno efectivamente son códigos que ejecutan en la tarjeta gráfica siendo muy muy simple en la definición ¿ok? consiste en eso pero son códigos en el contexto gráfico por lo tanto son funciones que como argumentos van a tener las listas de vértices van a tener como argumentos las normales de cada cara de una malla etcétera etcétera ese tipo de input es el que está como normal como para el que está configurado el shader es como lo más normal que se puede recibir lo más estándar a eso me refiero bueno hay una imagen de tarjeta gráfica porque vamos a programar bastante ahí también entonces algunas cosas se van a programar o sea vamos a tener un programa un solo programa pero parte de ese código va a estar hecho para el computador normalmente CPU RAM y otra parte del código que tiene que ver más con la parte puramente gráfica va a estar programada en shaders que son los códigos de la tarjeta gráfica ya chicos finalmente esta clase me di cuenta que tomaba más tiempo así que vamos a quedar hasta acá no más tenemos hemos hecho la clase 2 de formación de imagen si se fijan no son tantas clases eso es lo bueno porque eso nos permite enfocarnos en el proyecto para el viernes para el viernes chicos yo les voy a o sea de hecho de hecho a ver hagamos algo vamos a dejar de grabar primero la clase 2 sea es que se fijan te te te